Se celebra lo grande, la fiesta patronal de la Virgencita de Potreríos. Aquí la patrona de todos los habitantes ha recibido a muchos peregrinos de distintas partes del país. Nos encontramos en su templo abarrotado, con mucha feligresía. Ha sido un derroche de actividades litúrgicas que por supuesto han arrancado desde el día de ayer. Y hoy, en esta fecha 31, todavía continúan llegando miles y miles de peregrinos de distintas partes del país, como también vecinos hermanos países de Centroamérica. El Padre en estos momentos bendice todo lo que es en estos momentos, bueno, el procedimiento litúrgico, ¿verdad? Y vamos a que nos dé sus palabras en estos momentos. Padre, buenos días. Padre, sin duda se está celebrando a lo grande esta fiesta patronal. Padre, definitivamente es una alegría, es una gracia de estar a los pies de nuestra madre. Vemos distintos peregrinos que vienen de todo el país a compartir especialmente esa fe. Esto es manifestación de fe, esto es evangelización y ante todo, vemos la fe de nuestra gente. Y creo que de esta manera la gente se fortalece y se construye, ofreciendo especialmente las últimas horas ante nuestra madre, la Virgen María, para hacerle fiel en el 2020 y ante todo, a permanecer siempre en un camino de gracia y un camino de amor. ¿Su nombre es padre? Soy el párroco del Paraíso, el Padre Encarnación. Estamos aquí compartiendo con el Padre John, el vicario, y nuestras hermanas de Marta y María, también que vienen del Paraíso. También con mucha fe venimos a compartir esta Eucaristía con todos los peregrinos. Qué bueno, gracias padre. Encarnación y los feligreses aquí presentes. Madre, ¿de dónde nos acompaña usted? De La Chorrera. De La Chorrera a Caliapa. Sí, a Caliapa, sí. ¿Se vino a qué hora? Me vine como a las ocho de la mañana. ¿Ocho? De la mañana. Ocho de la mañana. Sí. ¿Se vino caminando o vino en bus? Una parte caminando y otra en bus. Ajá, cuénteme y bueno, esas promesas. Promesas de venir a ver a la Virgencita. De venir a ver, pero ¿ha pedido algo ahí? Claro que sí, muchas cosas le pido. Muchas cosas. Y muchas cosas ahí. Y me las ha cumplido, me las ha cumplido. Me las ha cumplido. Sí, claro, pero estoy fiel con ellas. Cómo no. Bueno, y la fe hace moverme en montaña, ¿verdad? Señor, ¿usted dónde nos acompaña? Ah, de la comunidad del Naranjal. Del Naranjal. De San Juan de Flores, de Cantarrana. De Cantarrana viene, ya ves. Y con su familia presente o solo. Sí, no, yo solo siempre tengo la devoción de venir a visitar la Virgen acá. Y entonces, pues, siempre pidiéndole por la salud de las familias, ¿verdad? Y siempre, pues, tengo bastante familia, pero he tenido mis fracasos, pero Dios, pues, siempre está con uno siempre. Sí, esa es una promesa, ¿verdad? En estos momentos. Así es, sí. Claro, y vamos a caminar por acá, a ver si nos dan permisito de cómo se está desarrollando. Mucho gusto, mucho gusto. De cómo se está desarrollando, por supuesto, las distintas familias y el ambiente afuera de lo que es esta parroquia. Vean cómo sigue llegando mucha población, en familias, con niños, aquí, de todas las edades. ¿Ustedes dónde nos acompañan? De Yucarán. De Yucarán. De Yucarán, cabecera departamental. Acaba de llegar. Ahorita. Ahorita, bueno. Pase adelante ahí. Así es que pasamos por acá. Gracias, mucho gusto. Tenemos al secretario de la UNATEP. Vamos a ver si lo podemos entrevistar. Me ha hecho necesito, compañeros, presente también, devoto de la Virgencita de Potrerillos. Sí, aquí estamos acompañando a mi madre, ¿verdad? Pasémonos por acá, por el sol. Acompañando a mi mamá y a mi familia, que estamos muy agradecidos, ¿verdad?, con Dios y con la Virgencita, que de una u otra manera, ¿verdad?, nos ha cumplido. Y nosotros, pues, venimos a cumplir todas esas promesas que hemos hecho, porque ha sido un año bastante fructífero. Y pedimos a pedirle que este otro año acompañe a todos nosotros, ¿verdad?, a la humanidad, y que contribuya dándonos bendiciones a todos. Así es, gracias a Raúl, un buen amigo, Raúl Figueroa. Mucho gusto, feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Esto es parte del ambiente, sí me gustaría, solo para que observen, con cuidado aquí, con cámaras de nuestro compañero Ricardo Salcedo, vean. Adultos mayores presentes aquí, con ayuda de sus, podemos decir, nietos, ¿verdad?, ¿nietos, madre? Sí, ¿verdad?, ¿es su nieta? Sí. ¿Y de dónde viene? Danlí. ¿De dónde nos acompaña? Danlí. ¿De Danlí viene, barrio o colonia? La Nueva Esperanza. La Nueva Esperanza. Sí. Pase adelante. Viene a ver la Virgencita acá, patrona, por supuesto, de todos los habitantes de Potreríos. Pasamos un tiempo por acá, prudencial, para que conozcan ustedes de cómo se vive el ambiente aquí en Potreríos. Hay, en estos momentos, bueno, exposición de comida, ventas de comidas a los extremos, acá a los lados. Pueden ver la población que sigue llegando, otra descansando. Potreríos está ubicado en el departamento del Paraíso. Está a escasos kilómetros, unos 15 kilómetros de la pavimentación y la carretera se encuentra en estos momentos en muy buenas condiciones. Hay venta de artesanía, hay exposición, por supuesto, de comidas típicas, degustación. Usted puede venir acá. Todavía la feria se desarrolla en honor a la Santa Patrona, bueno, la Virgencita de Potreríos, que, déjenme decirle, muchos feligreses de distintas partes, no únicamente de Honduras, sino de Centroamérica, visitan lo que es la Virgencita porque son devotos. Junto a Ricardo Salcedo, Julio Ruiz, nosotros volvemos a Estudio Principal de Hablecoma, la Televisión Digital.